En el Evangelio de San Mateo, hoy Jesús nos enseña cómo orar. Cuando ustedes recen, no digan muchas palabras, digan estas palabras. Padre nuestro que estás en el cielo. Y nos enseña la oración, la oración. Pero nos la enseña a orar, no de una manera repetida, sin sentido, sino en el Espíritu. Tal cual va a enseñar Pablo en la Carta a los Gálatas, en el capítulo 4, en el verso 6. Es el Espíritu el que pone en nuestro corazón la palabra Abba, papito. Cuando reces el Padre nuestro en estos días, sentí en tu corazón, abrite al sentir en tu corazón, que es el Espíritu Santo el que te la está inspirando. Vas a ver cómo cada palabra empieza a tomar un sentido nuevo cuando oramos vocalmente en el Espíritu Santo. Que el Señor te dé la gracia de renovarte en la oración en el Espíritu Santo. Que tengas una hermosa jornada. Con el Evangelio.